Este tráiler de nueva película de terror aterroriza en redes sociales la cinta se llama, La posesión de Hannah Grace, y se estrena el próximo 30 de noviembre en Estados Unidos. La posesión de Hannah Grace, es del director Diederik Van Rooyen, y cuenta la historia sobre un caso de exorcismo que terminó mal con la muerte de una joven. Pero el cuerpo se encuentra en extrañas condiciones y llega hasta la morgue, donde es recibida por una forense, interpretada por Sy Mitchell, que será testigo de cómo la muerte no puso fin a la posesión diabólica. Te podría interesar, alerta de estreno. Lanzan tráiler de película de terror chilena. La película tiene fijado su estreno para el 30 de noviembre en Estados Unidos, aún no se confirma en otros países, pero ya ha generado gran expectación por lo terrorífico que resulta ser el tráiler. Mira el tráiler acá, seguir leyendo. ¡Gracias!